Este 5 de septiembre un equipo de enfermeras, médicos y trabajadores asistenciales inician un proceso de vacunación masiva para pacientes en edades pediátricas. La magnitud de este hecho constituye la seguridad de una primera dosis para toda la población infantil sin foguera en solo 7 días. Hoy comenzamos vacunando adolescentes entre 11 y 18 años y a partir de mañana vamos a tener el enorme placer de empezar a vacunar niños entre 2 y 11 años. Es importante transmitir que es la primera vez, el primer lugar en el mundo donde se va a empezar a hacer una vacunación masiva de estas edades de niños. Yo creo que tenemos que sentirnos muy contentos. Estamos vacunando alrededor de más de 23.000 niños en este grupo de edad pediátrica y iniciamos también a partir ya del día de mañana en las edades pediátricas de 2 a 10 años. Es decir, es un gran júbilo y una gran oportunidad para nuestra provincia, que sea la primera provincia del país que empiece la vacunación en niños de edades pediátricas. Esto no es una cosa improvisada. Desde el inicio que nosotros empezamos el trabajo en los proyectos Soberana diseñamos plataformas que pudieran llegar a las poblaciones pediátricas porque ya visualizábamos que las poblaciones pediátricas deben ser también impactadas por esta enfermedad. Vamos a extender esta experiencia y esta capacidad al resto del país de forma tal que nosotros vamos a tener la gran satisfacción, la enorme satisfacción de que toda la población pediátrica cubana entre 2 y 18 años va a tener puesta su primera dosis en el mes de septiembre. La lógica de la organización establecida entre diversos sectores permite establecer mayor calidad en los 59 vacunatorios distribuidos por toda la provincia. Todos los puntos hoy cuentan con dos vacunadoras, es decir, certificadas para la actividad que están realizando y otro grupo que llega a asumir 73 enfermeras que están preparadas para asumir el resto de la vacunación ya una vez que se continúe en la provincia. Quizás el mayor impacto de este proceso radica en los rostros de los pequeños protagonistas quienes sin tantas palabras ponen en el esquema de vacunación cubano su garantía de retornar a la normalidad. Estoy muy feliz porque no solo me cuesta una vacuna, sino que un pedazo de nuestro país. ¿Y qué piensas hacer una vez que tenga las tres dosis? Bueno, seguir cuidándome e ir a las clases. Bueno, realmente me siento muy agradecida con los médicos que hayan hecho posible esto y que podamos volver pronto a una normalidad. Me siento bien, tengo ya ganas de que venga la última vez para salir e irme para la escuela. Ahora es la primera dosis, ¿no? Cuando ya tenga las tres hay que esperar un tiempo para que, como han dicho por la televisión, pues que hagan efecto y entonces poder empezar otra vez el curso escolar. Me siento muy feliz porque gracias a la revolución cubana yo sé que pronto estaré inmunizada y libre de la COVID y solamente lo pude haber logrado estando en Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!